Bien, arrancamos con la práctica de hoy. Arrancamos con la guía 6 de ondas planas. Lo que vamos a hacer hoy, me olvidé poner el... Recién me di cuenta que me olvidé poner acá el famoso objetivo para hoy. Lo que vamos a hacer son reducir los coeficientes de Fresnel, que sé que estuvieron hablando hasta recién en la teórica. Ver el problema de dos interfaces. Y también vamos a ver si llegamos a ver un problema en donde aparece un conductor, que no vieron en la teórica, o sea, una interfase con un conductor, y la propagación de ondas planas a través de esa interfase. Y a través del conductor. Bueno, al principio vamos a hacer un pequeño repaso, que quizás les resulte redundante si lo vieron hoy o la vez pasada en la teórica, no vi bien las teóricas como fueron evolucionando, solo vi hasta dónde llegaron hoy. Lo que vamos a hacer es trabajar con ondas planas, entonces vamos a reducir primero la ecuación de ondas, o mostrar de dónde sale, rápidamente de dónde la habían obtenido en la teórica. Es de las ecuaciones de Maxwell, para medios lineales, es otro que sea homogéneos, sin fuentes libres, o sea, las cuatro primeras ecuaciones que tenemos aquí arriba, fíjense que tenemos la divergencia de D igual a cero, y para el caso del rotor de H, no tenemos corrientes libres, e introduciendo las relaciones constitutivas de los medios a partir de la permitividad de Epsilon y la permeabilidad Mu. Pueden obtener las ecuaciones de ondas vectoriales en tres dimensiones, como aparecen aquí abajo, eso se había obtenido, por ejemplo, tomando rotor de una de las de rotor, y después reemplazando una en función de la otra, en donde definieron el índice de refracción n, como la raíz de Mu por Epsilon, y vieron que, bueno, ya conoce incluso de física 2, la ecuación de ondas, es satisfecha por estas ondas planas, con frecuencia angular omega, como las tenemos escritas acá abajo, vamos a tener soluciones complejas, obviamente, pero nos interesa las soluciones reales, y vamos a trabajar con expresiones complejas, por supuesto, por la simplicidad y la compacticidad que nos ofrecen a la hora de hacer cómputos, así que, si bien tenemos, vamos a tener definidos campos E y B, en función de R y D, como alguna amplitud compleja, una exponencial oscilatoria, una exponencial compleja, al final de cuentas, siempre vamos a tener que pensar en los campos reales, tomando la parte real de las expresiones que tengamos de los campos, acá incluí una dirección, que llamé, bueno, justo, lo llamé también E, y es medio confuso, no es el E de la exponencial, esto sería un versor E del campo E, que nos está diciendo la dirección a la que apunta al campo E en particular, y este nos está diciendo la dirección a la que apunta al campo B en cuestión. Los detalles de lo que aparece ahí arriba, bueno, son el número de onda, ya lo conocemos, ya lo hemos charlado un poco en la clase anterior, o bueno, ya también venimos hablando en términos de número de onda en la parte estática, incluso a pesar de que no hubieran ondas propagandas, y definimos como K su amplitud por un versor K, es un vector de norma de unidad, que nos da la dirección del número de onda. Para este tipo de ondas planas, tenemos una relación de dispersión no dispersiva, dada por lo que tenemos acá, ya también creo que la conocen, y bueno, en particular tenemos la superficie de fase constante, dada por la, vamos a pedir que la fase en las exponenciales complejas, o en los senos y cosenos que describen las zonas sinusoidales, que estamos escribiendo, sea una constante, y eso, bueno, en este caso, de ahí el nombre, son planos en tres dimensiones, que viajan a una velocidad de fase, dada por K sobre, o Omega sobre K, ¿no? donde Omega es, si ya lo dije, si es la frecuencia angular. Y bueno, en general podemos, a partir de las ecuaciones de las cuales derivamos la ecuación de ondas, tener estas otras propiedades, al escribir soluciones de ondas planas, tenemos que K por E es cero, o K por B es cero, es decir, la propagación es perpendicular a los campos E y B que están oscilando, en esta onda que se propaga, y además tenemos la relación entre E y B para este tipo de soluciones, dada por K vector E igual a Omega sobre C por el campo monético B. En el caso particular de ondas planas, esta relación con el producto vectorial, se puede escribir de esta manera que está K, donde estamos haciendo uso de que K, de que tenemos definido un versor, K versor para el número de onda K, y bueno, que sabemos específicamente cómo es, o lo podemos escribir a partir de esta relación. O sea, la K de acá sacó su amplitud K, e hicimos la simplificación con la relación de dispersión para tener esta relación para el caso de ondas planas. Bien, un poco eso como bueno, seguimos un poco en realidad con algo de repaso, que supongo que ya vieron en la teórica. En situaciones como las que vamos a resolver hoy, donde tenemos una interfase por la cual puede atravesar una onda plana, es decir, vamos a definir alguna solución de las ocasiones de ondas de ambos lados, de una interfase. Podemos plantear condiciones cinemáticas en la interfase, voy a ir un poco más abajo para mostrar un dibujito esquemático que ahí no me olvidé de poner, pero digamos que tenemos una interfase entre dos medios con índices de refracción N1 y N2. De ambos lados podemos plantear soluciones de ondas propagantes, en particular ya vieron que podemos tener dos tipos de polarización para la radiación electromagnética. A partir de esos dos tipos de polarizaciones, como decíamos recién, perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, podemos construir una polarización lineal, circular o elíptica, y siempre podemos descomponerlo en una base de dos polarizaciones, que vamos a denominar transversoeléctrica o transversomagnética, a partir de la cual podemos construir cualquier otro tipo de polarización de la radiación de ondas planas. Entonces nos vamos a enfocar de a uno a la vez en un caso transversoeléctrico o un caso transversomagnético de las oscilaciones de los campos y en caso de que queramos superponerlos, bueno, podemos usar los resultados en algún punto, mientras valga la linealidad, podemos usar los resultados que obtengamos en cada uno de estos casos tras T o T M para armar la onda total o la solución más general que queramos en un semispacio o en otro en este problema de una interfase. En particular, planteando un problema como el que estoy dibujando acá, con una de las polarizaciones, que es el transversoeléctrico, lo que quiere decir es que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, aunque el campo eléctrico está siempre, en este caso lo dibujé con un puntito, saliendo de la hoja, y eso es una definición que uno elige para empezar a dibujarlos. Lo que vieron en la teórica es que, bueno, tanto para una polarización, transversoeléctrica, o la otra, la transversomagnética, a partir de pedir condiciones cinemáticas en la interfase, las ondas de un lado y del otro tienen la misma frecuencia angular omega, son coplanares, lo que quiere decir es que las componentes de sus números de ondas respectivos a cada lado, proyectadas en el plano de incidencias, el plano de incidencias es el plano de la hoja, perdón, proyectadas en el plano de la interfase, o sea, en este caso llame la proyección X, Y, parece mismo que emita, donde tenemos que la interfase está en el plano X, Y, son iguales, y además se puede deducir cinemáticamente lo que ya conocen también de fisicados como la ley de Snell. Y por otro lado nos quedará plantear, y eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, condiciones dinámicas sobre la interfase para obtener información acerca de las amplitudes de los campos de un lado y del otro en función de qué tipo de medios tenemos o las condiciones de contorno que especifiquemos en el problema como para resolver, digamos, o encontrar las incógnitas que nos quedan. Las condiciones dinámicas del problema son muy conocidas para nosotros en esta instancia, vinimos trabajando un montón con condiciones de contorno obtenidas a partir de las ecuaciones de Maxwell y acá vamos a tener un caso particular de condiciones de contorno que nos van a dar esto que estamos llamando como condiciones dinámicas que va a ser la base de las ecuaciones o sea lo elemental para nuestras ecuaciones para nuestro sistema de ecuaciones para resolver un problema de propagación por dos medios con una interfase. Y bueno estas son la continuidad de D normal la continuidad de E tangencial la continuidad de B normal la continuidad de H tangencial como las tenemos escritas acá y como seguramente les resulten ya a esta altura bastante familiar la particularidad es que al tener estos medios lineales y isotropos y homogéneos libres de fuentes prescriptas o de esas fuentes que llamamos fuentes libres todas quedan igualadas a cero porque lo que estamos haciendo como siempre es tomar una pastillita de Gauss o un circuito de amperi infinitesimalmente estrecho como para que lo que queda del lado derecho de las ecuaciones de Maxwell si quieren vuelvo un toque para arriba termine quedando proporcional al espesor del circuito de amperi o de la pastillita así del circuito de amperi en estos casos sea proporcional a un epsilon que tiende a cero y nos quedan todas las condiciones igualadas a cero bien entonces lo que vamos a hacer es plantear ahora sí específicamente el problema de una interfase para el caso transverso eléctrico que es el que veníamos comentando y tienen dibujado ahí en este problema el campo eléctrico como decíamos oscila perpendicular al plano de incidencia el plano de incidencia es el que está definido por los CAES o sea las direcciones de propagación de las ondas que estamos considerando ya nos paramos en esta perspectiva en particular para ver estos campos para analizar que cómo se o cómo queda el sistema de ecuaciones para los campos cuando oscilan con el campo eléctrico transverso al plano de incidencia fíjense que dibujé cuatro rayos aquí que es digamos la la mayor cantidad de ondas propagantes que podemos tener o sea la mayor variedad que podemos tener o sea de cada lado podemos tener ondas que se propagan a izquierda o a derecha de un lado vamos a tener a resumo 2 y de otro lado vamos a tener a resumo 2 por ejemplo si tenemos un problema donde nos dicen que incide una onda con número de onda K1 más nos dan como dato la amplitud por ejemplo E1 más vamos a tener que plantear soluciones que sean reflejadas que sería la la 1 menos y soluciones una solución transmitida que sería la la 2 más y bueno en este caso como el problema no nos estaría dando una condición de contorno a derecha desde los Z positivos la la 2 menos la podríamos ya poner a cero porque por condición de contorno no tenemos nada llegando desde la derecha en ese problema pero en un caso general tenemos que considerar que podría estar llegando o sea la condición está dada como para que lleguen ondas desde ese lugar así que vamos a plantear este problema con una uno más uno menos dos más y dos menos fíjense cómo están dibujados los vectorcitos siempre respetando el producto vectorial que habíamos deducido acá arriba esto que está acá B va como K producto vectorial E entonces lo que hicimos para este planteo es por ejemplo elegir o poner números de onda que nos indican la dirección de propagación de los frentes de onda plano los frentes de onda son perpendiculares a este K y avanzan en este caso del uno más de izquierda a derecha con ese ángulo dado por tita uno y así eligiendo por definición para cómo queremos escribir el campo eléctrico E1 más en este caso lo escribo para arriba tenemos por la regla de la mano derecha la dirección del campo B o el campo H uno más y así análogamente para el resto de los cuatro rayos esquematizados ahí hay una pregunta de Gabriel y dice si el más menos indica qué dirección tiene H en Z el más menos indica qué dirección tiene H en Z en este caso no en este caso no no es cierto fíjate que el H2 o sea el más menos voy a responder primero que indica el más menos el más menos lo que está indicando es si es avanzada o retardada o mejor dicho si va hacia los Z positivos o negativos ahí va mejor donde Z aversor como ven en la imagen es la perpendicular a la interfase o sea ese más menos lo que indica hacia ese sentido de propagación hacia derecha o hacia izquierda en la dirección de Z bien entonces tenemos planteados y esquemáticamente fíjense que elegí no escribir mucho por ahora quiero decir no escribí uno podría ponerse a escribir cuánto vale ese E1 H1 ya pero no es necesario entrar en algo tan engorroso o sea lo que vamos a hacer siempre es escribirlos con esta pinta que tenemos acá en este caso como ya he elegido un sistema de coordenadas dado por estos versores que especificamos ahí uno podría escribir en qué dirección están los K en qué dirección están oscilando estos hipotéticos campos H que tenemos dibujados pero no es necesario meterse quizás en algunas instancias en escribirlo tan rigurosamente y vamos a tratar de plantear las condiciones dinámicas para este problema a partir de mirar el dibujito Yamil preguntaba interpreté que entra más o sale menos en la interfaz es claro no el más va para la derecha digamos ¿entendió eso? ok bien se me está a punto que esto bueno como les decía uno puede escribir esos campos explícitamente y meterlos o sea los puede escribir en su sistema de coordenadas y meterlos en estas ecuaciones o estas condiciones dinámicas que les comentaba recién planteadas a partir de esta interfaz entre los medios 1 y 2 donde ah bueno acá menciono acá ya que pasé de nuevo para arriba esta n esta n sería la normal como siempre como siempre la habíamos planteado que va de 1 hacia 2 y escribir entonces las condiciones dinámicas que les quedan sé que un poco lo charlaron y lo hicieron también en la teórica quizás hoy así que quizás le resulta un poco redundante pero aprovechemos para mirar para mirar este dibujo y tratar de construirlas así a ojo o sea pasar del ojo a las ecuaciones igual seguro que hay alguna diferencia respecto a la teórica porque no sé si hicieron la solución más general con las cuatro las cuatro ondas digamos los de cada lado creo que habían hecho un incidente con la subreflejada transmitida la continuidad de D normal para el caso transverso eléctrico es trivial no nos dice nada porque el campo D o el campo E son paralelos a la interfase así que no hay D normal la continuidad tangencial de E fíjense que se puede leer directamente del dibujito o sea no es necesario escribir explícitamente todo para plantearla uno puede ver a partir de cómo eligió escribir esos campos que si lo que queremos conservar es la tangencial de E lo que se tiene que estar conservando es que E1 más más E1 menos es igual a E2 más más E2 menos en donde acá ya estoy escribiendo las amplitudes complejas como las habíamos declarado en este renglón de acá arriba o sea lo que estoy escribiendo es simplemente esta componente que está acá perdón esa amplitud que está ahí que es compleja así que vamos a empezar a trabajar con cosas complejas a partir de ahora y seguimos tenemos que plantear la continuidad de B normal la continuidad de B normal bueno si se fijan por el dibujito tanto bueno primero la continuidad de B normal la podemos ver a partir del dibujito a partir de ver que dibujamos por ejemplo en el medio 1 dibujamos que H más y menos van para la izquierda entonces se suman con el con el mismo signo o sea tanto B como H se sumarían con el mismo signo en cuanto a su normal porque van hacia los Z negativos y hay que proyectarlos la proyección normal sale a partir del seno de tita 1 que es el ángulo que teníamos definido acá por por las condiciones iniciales o por un dato que le introducimos al problema le introdujimos al problema sabiendo que bueno obviamente el ángulo incidente y el reflejado es decir el ángulo que estas dos forman con la normal es el mismo y del otro lado tenemos planteados los campos H o B los más y los menos todos también apuntando hacia los negativos así que la proyección normal dada por el seno de tita 2 de B más más B menos nos tiene que quedar igual a la proyección normal como la vimos de este lado y eso lo podemos escribir en función de para poner todas nuestras ecuaciones en función de a partir de las relaciones que teníamos arriba de que B era era perpendicular a E y con un factor dado por el índice de reflexión entonces lo escribimos de esta forma que tenemos acá en particular esta ecuación se puede ver que es equivalente a esta que está acá arriba si incorporamos lo que sabemos cinemáticamente de la ley de Snell es decir acá nos quedó escrita exactamente la ley de Snell o sea en este factor podemos anular y tenemos que es exactamente igual a la ecuación de tangencial y por último la continuidad de H tangencial la podemos construir con este mismo razonamiento ahora las componentes tangenciales van a estar proyectadas con el coseno de los tita y en particular fíjense que bueno tenemos por ejemplo el campo H1 más va hacia abajo el campo H1 menos va hacia arriba así que si yo quiero calcular el campo tangencial en el medio 1 me van a quedar con signo contrario como los escribí acá en función de por ejemplo bueno si los estuviera proyectando en la dirección hacia arriba así me queda este con más este con menos y haciendo lo mismo del otro lado nos queda el H2 menos con un más el H2 más con un menos proyectados con el coseno de tita 2 repito lo estoy haciendo a ojo pero se podría escribir y hacer se podría escribir en función del sistema de coordenadas y hacer explícitamente esta cuenta les estoy mostrando una forma de siendo prolijos y esquemáticos poder plantearlos sin hacer tantas cuentas y en todo caso es un buen ejercicio para ustedes la primera vez si es que es la primera vez que lo hacen hacerlo con lujo de detalles Pablo Villavicencio hace una pregunta dice si yo no me doy cuenta cómo verlo desde el dibujito cómo estás haciendo vos cómo lo escribo bueno cómo lo escribís no sé si la hiciste antes de que lo comentara recién si no te voy a contestar pero si ya te lo contesté interrumpime lo que tenés que hacer es escribir explícitamente los campos que estás planteando para tu problema en el sistema de coordenadas por ejemplo sabemos escribir el K1 el más vamos a dar como dato o hipotético el valor de las frecuencias angulares entonces podemos escribir cuánto vale K1 en el medio 1 tenemos que escribir el vector y lo podemos escribir porque tenemos como dato o como parámetro a determinar este tita 1 tenemos el ángulo en función de nuestro sistema podemos escribir ese vector y lo mismo con estos con todos los otros vectores o sea los podemos escribir a partir de este ángulo hipotético o dato tita 1 podemos escribir todos los vectores que estamos dibujando o planteando nuestro problema en el sistema de coordenadas en cuestión es decir en X-versor y en X-versor por ejemplo para los campos E y en I-versor y Z-versor para los campos H y para los números de ondas K entonces uno lo escribe lo vamos a hacer en algún problema más adelante y los reemplaza K que es muy parecido a lo que hicieron en la teórica cuando plantearon el problema de una onda incidente en una interfase o sea es exactamente hacer eso les estoy mostrando para no ser tan repetitivo en un problema que sé que hacen en la teórica una forma de plantearlo esquemáticamente y tienen que llegar a esto mismo ¿te respondí? ¿Pablo? poneme un sí si querés o no ok y por último estábamos en la continuidad de H tangencial de nuevo uno puede escribir H en función de B y B en función de E y llega a esta ecuación que quedó recuadrada acá donde hemos definido los N barra como el N el índice de fracción por el coseno del tita sobre la permeabilidad en cada medio bien entonces es el planteo de las ecuaciones dinámicas para el caso más general que podemos tener de una interfase ese es el caso transverso eléctrico y exactamente lo mismo podemos hacer cuando el campo magnético es perpendicular al plano de incidencia que es lo que denominamos el transverso magnético y les puedo dejar para ustedes revisar cuáles son las ecuaciones que quedan de nuevo va a haber una trivial como teníamos arriba va a haber una que va a ser linealmente dependiente con otra a partir de tener en cuenta la ley Snell lo que encuentran acá con la continuidad de normal análogamente a lo que pasaba arriba con la de B normal y van a quedar dos ecuaciones linealmente independientes de nuevo que son estas dos que tenemos escritas acá y fíjense como para comentarles una particularidad que por la forma en la que yo elegí escribir los campos tanto en ese transverso eléctrico anterior y en este transverso magnético crearon ecuaciones que a simple vista son exactamente iguales es decir estas dos que están acá son iguales a las dos que están arriba a menos de la definición de quiénes son estos emonios y este enemonio así como arriba definí un n barra de esta manera acá abajo van a encontrarse con que definí un enemonio de esta manera y además tuvo que definir un emonio de esta manera para que las dos ecuaciones tengan la misma pinta y esto les puede dar una ventaja porque tienen que en un caso y en el otro las ecuaciones a resolver son las mismas en función de estos nuevos parámetros o estas nuevas variables solo habrá que reemplazar al final de la historia precisamente quiénes son esos nuevos parámetros en un caso de transverso eléctrico o en el otro de transverso magnético hasta acá es solo un planteo no estamos diciendo cuáles son las condiciones de contorno o los datos del problema pero es un planteo que nos va a servir para resolver varios problemas entonces si no hay dudas paso al problema uno que es el cálculo explícito de los coeficientes de Fresnel que son estos coeficientes que nos dicen cómo son las ondas reflejadas y transmitidas cuando se incide en una interfase entre dos medios con alguna onda incidente que podemos tomar como dato o sea que conocemos su amplitud y conocemos su dirección de propagación bueno estos coeficientes de Fresnel quizás sea la primera vez hoy sea la primera vez que los escuchan pero también los pueden haber tratado en física 2 o de alguna manera se los pueden haber enunciado o pueden haber visto alguna parte de lo que son y bueno ahora los vamos a calcular explícitamente sé que en la teórica los escribieron por lo menos no sé si los resolvieron acá no es que vamos a hacer mucha resolución porque a partir de cómo tenemos escritas las cosas como directo la solución o sea si vamos a hacer la resolución pero fíjense que la forma en que escribimos todo nos permite llegar al resultado nos va a permitir llegar al resultado de una forma muy rápida y compacta entonces el problema uno decía justamente esto encontrar las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas en el problema de una interfase entre dos medios dieléctricos para incidencia transverso magnética o transverso eléctrica los medios dieléctricos van a ser obviamente lineales y otros posimogéneos como siempre por ahora vamos a pensar únicamente en eso después veremos que otras variantes pueden aparecer entonces en este problema como comentábamos vamos a tener una banda incidente de amplitud compleja E que vendría a reemplazar o va a ser equivalente a esta E1 más que veníamos escribiendo una reflejada que a veces vamos a llamar E sub R que sería la E1 menos en el problema que veníamos escribiendo y una transmitida que bueno en este caso vamos a llamar ET sería en el problema que estábamos escribiendo ET E2 E más y la E2 menos en este caso va a ser cero por una condición de contorno de que nada está incidiendo de izquierda a derecha en el medio 2 la incidencia la tenemos desde el medio 1 de izquierda a derecha en el medio 2 de derecha a izquierda no tenemos nada incidente estoy sufriendo con el mate tapado así que voy a esperar ansiosamente el intervalo bien y creo que no lo dije vamos a resolver primero el caso transverso eléctrico de los dibujitos que tenemos arriba ya que tenemos todo planteado de los dibujitos y de la ecuación tenemos todo planteado lo que hice fue citarlo acá abajo nuevamente y lo que me olvidé de hacer es poner que esto es cero y esto es cero de forma tal que el sistema es de dos ecuaciones con dos incógnitas esto lo voy a corregir como un typo después de terminar la clase o directamente está yendo ahí si ustedes pueden E2 menos es cero tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas a partir de donde podemos despejar directamente dos pasos cuánto van estos coeficientes de los que veníamos hablando que serían el cociente entre la reflejada la amplitud reflejada y la amplitud incidente y el cociente entre la amplitud transmitida y la amplitud incidente nos queda en términos de estos n barra que podemos reemplazar como para obtener explícitamente y solemos llamar R1,2 al coeficiente de reflexión para la onda que incide desde 1 hacia 2 y T1,2 para el coeficiente de transmisión para la onda transmitida a partir de la incidente que incide de 1 hacia 2 había una pregunta de Paula 2 menos es cero y ¿cuál otro? solo S ¿está bien? voy a responder a ver aquí n barra no es un vector estaba buena la pregunta de Lucas es eso que está ahí fíjense que vamos a trabajar con n barra n monios y en algunos casos van a aparecer o voy a tener que nombrar una normal a una interfase que le voy a poner un gorrito y le voy a pintar de negro para enfatizar que es un vector y que no son los índices de refracción todo lo que no tenga gorrito barra o sombrero acompañando perdón todo todo el resto todo lo que no sea vectorial y sea una n sea barra gorrito sombrero tilde o prima seguramente sea un índice de refracción así que eso está bueno dejarlo en claro desde el comienzo porque bueno aparece mucho el índice de refracción por acá bien ahora vamos a ver las relaciones entre las relaciones que podemos deducir o las voy a mencionar entre el coeficiente de reflexión y el de transmisión déjenme continuar y análogamente para el caso transverso magnético bueno hacemos el mismo planteo donde de nuevo me olvidé de poner igual a cero el emoño dos menos a partir de que no hay onda incidente desde el medio dos sí muchas definiciones viste Lucas pero fíjate que acabamos de resolver el coeficiente de Fresnel para el transverso eléctrico y para el transverso magnético como dice en la guía de un plumazo a partir de estos dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas que se ven muy muy sintéticos y yo tuve la desgracia de no poner cero acá porque eso realmente los hace ver como muy compactos y el espeje bueno es obvio trivial para obtener estos coeficientes que en general asustan cuando uno empieza a reemplazar lo que es enemoño en este caso por acá te queda un choclo que no te querés ni acercar pero visto en función de los n barra o los n monio son cositas bastante sintéticas en el transverso eléctrico si y en el transverso magnético decís que perdón Yamil Neh me pregunta si T1 si T más R es igual a 1 como se ve en el caso transverso eléctrico pero da como T menos R dice T ah perdón el transverso eléctrico da como T menos R y en el transverso magnético estás diciendo que da bueno da igual sí en este caso sí da con un menos no está bien lo que estás diciendo ¿no? T menos R da 1 sí eso es por cómo por cómo elegimos escribir los campos a ver sí eso es por cómo por cómo elegimos las direcciones de los campos si uno lo elige para el otro lado en el planteo se le puede acomodar ese signo ¿puede haber un signo de diferencia en estos coeficientes? sí perdón al final atendí esa pregunta porque bueno me llamó la atención y es cierto no lo tenía tan presente a ver recapitulando a ver si se entiende lo que consultan T menos R da 1 y a Samil o no sé quién lo había preguntado antes le resultaba porque quería esperar a que T más R diera 1 bueno eso eso puede cambiar eso puede cambiar en términos de cómo se han definido los campos en los dibujos o sea para para dónde para dónde están apuntando fíjense que a ver vayamos acá arriba si en el plantillo inicial ustedes escribían o dibujaban digamos este este campo de acá el campo eléctrico de acá apuntando para el otro lado eso les iba a cambiar un signo en algún lado y en particular en el coeficiente de reflexión así que no se preocupen o sea van a encontrar de hecho si miran la bibliografía quizás alguna diferencia de signo en los coeficientes de Fresnel pero está atado a cómo eligieron escribir inicialmente los campos o sea cómo los están pensando y particularmente importa el signo relativo entre los campos en el mismo medio si escribieron estos se están pensando los del medio 1 para el mismo lado o para el otro lado si los piensan con un signo menos desde el principio les va a dar un signo el reflejado si los piensan con el mismo signo les va a dar el signo contrario el coeficiente de Fresnel del reflejado esa es la razón y nada más creo que eso lo aclara y esa es la respuesta de hecho estoy seguro que en el Jackson van a encontrar una diferencia de signos con lo que escribí yo acá bien bueno entonces llegamos a despejar los coeficientes de Fresnel en los dos casos transverso eléctrico y transverso magnético hicimos bastante pocas cuentas en realidad pero sí porque escribí muchas cosas les aseguro que es una de las formas más sintéticas y compactas que que se puede hacer no entiendo si es una pregunta o ya está respondida ok ya está bueno dicho eso estos son los coeficientes de Fresnel los van a encontrar calculados de mil maneras en todos los libros que agarren está bueno hacerlo alguna vez lo que yo hice fue planteárselos de una forma compacta y pueden revisar los cálculos intermedios si quieren creo que lo vimos bastante explícito igual y los vamos a usar bueno en toda esta guía por lo menos va a estar bueno tenerlos a mano para calcular una cosa u otra como parte intermedia de un problema por ejemplo en el problema 2 donde lo que nos plantean es el problema de dos interfaces el problema 2 lo que dice es que tenemos una lámina eléctrica de permitibilidad epsilon 2 que sería este dibujo esta parte que está acá dibujada en lila y de espesor D nosotros vamos a darle un espesor D ubicando nuestro origen en Z igual 0 sobre la primera interfase de forma tal que tenemos la segunda interfase en Z igual a D y lo que queda bueno en los medios 1 y 3 son medios semi-infinitos con permitividades epsilon 1 y epsilon 3 en particular nos piden que simplificamos el problema tomando permeabilidad 1 en todo el espacio y nos dan como dato una onda plana de amplitud E subí incidente o que incide desde la interfase que separa los medios 1 y 2 formando un ángulo tita 1 también como dato con la normal Paula Sánchez hace una pregunta perdón dice esos coeficientes valen siempre que se planteen los campos como vos en los dibujos sí siempre valen valen siempre para medios lineales otros posihomogéneos y ahora los vamos a usar en este nuevo problema bueno el problema dice que consideremos o bueno uno tendría que considerar para resolver el caso más general los casos transverso eléctrico el transverso magnético como decíamos al principio a partir de esos dos podemos construir por superposición cualquier tipo de polarización de una onda incidente si fuera el caso entonces vamos a dedicarnos al caso transverso eléctrico creo que no hice el transverso magnético no me acuerdo si no les quedará para ustedes hacerlo casi por analogía y lo que tenemos en este caso es que por ahí ser un poco más explícitos y cuidadosos para escribir los campos ahora fíjense que voy a escribir cada uno de los campos eléctricos que tengo planteados en el problema voy a hacer un poquito de zoom por si están medio chiquitos si se ve bien escribimos el campo en el medio uno el más o el menos como un campo complejo acá no estoy siendo del todo riguroso faltaría tomar la parte real faltaría escribir una parte real acá pero bueno imagínensela como para siempre estar definiendo los campos estos en negrita como los campos reales pero bueno podemos abusar un poco la notación sin esa parte real habrá que tomar el momento adecuado entonces tenemos esta amplitud compleja E1 más menos en el caso de E1 más es dato y eso puede ser la amplitud real EI por la exponencial compleja de argumento K1 más menos producto escalar R menos omega T vibrando en X-versor por como elegí el sistema de coordenadas y como los dibujé y sí nada más que eso el análogo para lo que sucede en el medio 2 vamos a tener un E2 más menos con su número de onda K2 más menos que lo podemos escribir en términos del parámetro T2 que podemos obtener a partir de la ley de Snell y en el medio 3 tenemos únicamente E3 más acá me olvidé de poner el más y el E3 menos es igual a 0 porque no tenemos ninguna onda incidiendo desde ese infinito hay una pregunta de Lucas que dice acá si hay una E2 más porque es la reflejada de la segunda interfase sí acá tenemos que plantear de nuevo la solución más general que sería considerar dos ondas en cada medio y particularmente a partir de la condición del contorno que no está explícita pero se entiende cuando dicen que solo se entiende a partir de lo que dice que solo incide la E sub desde la izquierda es poner E3 menos igual a 0 para prescindir de alguna incidencia desde el infinito de la derecha Gabriel ya se adelanta absolutamente a todo pero bueno está bien la pregunta si se hace tender D a 0 dice ¿se recuperaría el problema anterior? sí tendrías que recuperar el problema anterior así que es un buen chequeo que les va a quedar para ustedes seguramente bien ¿y por qué me tomé el trabajo de escribir esta vez las ondas de alguna manera o definirlas de alguna manera más precisa escribiéndolas? bueno porque ahora tenemos una interfase nueva en Z igual a D y hay que prestar atención que las amplitudes que llegan acá a Z igual a D no son las mismas que las que teníamos en Z igual a 0 en el problema anterior ni siquiera les especifique que esta era Z igual a 0 porque bueno uno es libre de escribir a partir o sea de definir la fase inicial también como dato del problema porque bueno justamente nadie nos la está fijando en particular nosotros estamos eligiendo que la onda incidente se escribe así con el E1 más igual a EI con esa fase que estamos fijando ahí para Z igual a 0 pero podríamos arbitrariamente ponerle una fase que elijamos al incidente en Z igual a 0 es decir para el incidente acá podríamos sumar un más phi ¿no? que podría ser dato o porque se nos canta ponerlo ahí en fin esa fase se puede digamos absorber en la respectiva amplitud en definitiva nosotros estamos eligiendo esta onda incidente cuando estoy hablando todo el tiempo me estoy refiriendo a la parte más de este renglón con esta amplitud real y con 0 fase en Z igual a 0 o 0 fase extra pero cuando nos vamos o nos movemos a Z igual a D bueno va a aparecer una fase respecto a la amplitud inicial ¿no es cierto? o más precisamente me tengo que estar refiriendo ahora a los campos que viven en esta región entre entre 0 y D para decir lo que estaba diciendo va a haber una diferencia de fase por la propagación a lo largo del medio 2 para estos medios para estos campos es decir va a aparecer una diferencia de fase entre el campo evaluado en Z igual a 0 y el campo evaluado en Z igual a D todo eso que dije quizás no tan esclarecedor se ve mucho más fácil en esta en estos reglones de acá abajo donde digo que si evaluamos la segunda interfase Z igual a E los campos 2 o los campos 3 como los teníamos escritos quedan precisamente con este con este factor extra respecto a la amplitud que teníamos en Z igual 0 este factor que es E a la más menos I alfa 2 viene de haber puesto Z igual a D acá y alfa 2 quedó definido como D por K2 por el coseno de tita 2 y ahí definí este Rho vector como la otra parte del campo que no estamos que estamos dejando en esta parte de la exponencial y para el campo 3 como lo teníamos definido acá análogamente aparece este factor complejo E a la I alfa 3 donde alfa 3 es D K3 por coseno de tita 3 que nuevamente no lo había dicho antes pero tita 3 lo podemos obtener a partir de la ley de Snell con el tita 2 que ya habíamos obtenido a partir de la ley de Snell en función del tita 1 y los índices de refracción en particular como como esto va a ser la amplitud del campo del campo 3 en la superficie Z igual a D podemos redefinir toda esta amplitud compleja para ser sintéticos y compactos con el nombre E sub T representando a la transmitida a partir de acá es decir cuando nos refiramos a esta amplitud compleja E sub T estamos pensando en como que redefinimos esta onda E3 escribiéndola con fase 0 a partir de acá pero con esta nueva amplitud E sub T digamos si se entiende eso es simplemente una lección es cambiarle el nombre a esto y pensar que ahora la transmitida está definida con fase 0 a partir de acá si contemplamos que su amplitud es E sub T esto a veces genera alguna confusión por eso díganme si están de acuerdo con esta nueva definición que voy a hacer como para ahora a partir de ahora van a ver que esto no lo voy a escribir más y voy a escribir sencillamente E sub T genial Martín lo entiende no hay ninguna duda así que voy a seguir adelante me olvidé de ponerle un más a K3 dice Pablo ¿dónde me olvidé? K3 está acá no me doy cuenta lo que decís creo que no me olvidé nada pero si me podés decir de nuevo o aclarar de nuevo la pregunta quizás estoy más seguro sí en el dibujo K3 está con un más me parece ah sí también me olvidé del más ahí ok sí sí pero en un intento como para simplificar la notación inconscientemente dejé de poner los más en un momento acá para el medio 3 pero si digamos que K3 es K3 más sí gracias porque puede confundir el vectorial este es el más sí sí gracias pero ya vemos directamente sin más dado que en ese medio hay solo una una onda plana que es solo la que va en dirección más la que va hacia los Z positivos nos podemos olvidar del más menos para el tercer medio bueno acá había comentado un poco lo que charlamos recién que es que aparecen estos desfasajes alfas propios de la propagación en el medio de este SORDE y que por comodidad había definido esa amplitud es usted para la parte transmitida para no arrastrar el factor alfa 3 en todas las ocasiones es decir este alfa 3 ya va a desaparecer de todos lados porque lo absorbimos acá y el único alfa que va a aparecer es este alfa 2 bien entonces tenemos como incógnitas las reflejadas en el primer medio las dos ondas que viven en el segundo medio y la transmitida en el tercer medio tenemos cuatro incógnitas cuatro ampliadas actitudes incógnitas nos quedan para nuestro problema vamos a necesitar cuatro ecuaciones esas cuatro ecuaciones en las que sacamos de las dos interfaces en la interfase Z igual a cero tenemos un problema idéntico al problema 1 en el caso transverso eléctrico entonces podemos ir directamente copiar o convencernos de que podemos copiar las ecuaciones del problema 1 que resolvimos recién para una interfase o más precisamente el que introdujimos en la introducción de la práctica en donde teníamos el E2 menos distinto de cero porque en el problema 1 era cero ahora lo tenemos a este E2 menos entonces vamos al caso más general y tenemos las ecuaciones ya planteadas y para la interfase Z igual a D también es idéntico al 1 pero contemplando que ahora a la interfase 2-3 llegamos con amplitudes desfasadas por este famoso factor E a la I alfa 2 o E a la menos I alfa 2 según si la onda 2 se propagaba para un lado o para el otro que es lo que teníamos escrito arriba entonces copiamos de nuevo las ecuaciones que planteamos para el caso más general de una interfase donde ahora las amplitudes complejas son esta o esta en el medio 2 y en el medio 3 tendríamos las respectivas pero la menos dijimos que va a ser cero y la 3 que venía también con su desfasaje la estamos escribiendo como E sub T entonces ya está tenemos tenemos las 4 ecuaciones para las 4 incógnitas planteadas bastante compactas les aseguro que si no si si nadie nos guía de cómo hacerlo de forma sintética la primera vez estas cuentas pueden pueden ser muy muy largas el planteo puede ser muy muy largo y las cuentas pueden ser muy muy largas así que además de guiar guiarles en este planteo de la forma que lo hicimos les voy a proponer una resolución astuta de este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas o sea acá dice la resolución del sistema de ecuaciones para los campos o sea sale de hacer digamos de resolver como quieran estas 4 ecuaciones o no sé qué dice ahí pero quise decir eso y además de la propuesta de resolver el sistema de 4x4 hay algunos métodos alternativos para hacerlo un método es el de reflexiones múltiples a veces hasta en física 2 se hace este problema se utiliza ese método de reflexiones múltiples que es asumir esto de que hay una onda que va y vuelve va y vuelve se transmite y se refleja infinitas veces en el medio 2 después se puede resumar y salen se pueden despejar los coeficientes está bueno ese método yo no lo voy a hacer pero también está en los libros se parece un poco al método de infinitas imágenes en los problemas de electrostática que tampoco los hicimos así que también por eso no lo voy a hacer había un problema que era un problema asterisco en la guía 2 que necesitaba infinitas imágenes también se parece mucho al problema de aproximaciones sucesivas para dieléctricos que también es una idea y un concepto que está buenísimo pero que tampoco lo hicimos en la guía 3 y este es un recuento de todas las cosas que no les conté pero bueno por ahí las escuchan alguna vez y está bueno que les suene y lo que sí voy a hacer es resolver este problema con el método alternativo que sugiere el enunciado que va a ser uso del principio de superposición que sí usamos en la materia y con el cual estamos súper cancheros cancheras y entonces les va a resultar familiar y casi natural a esta altura de sus vidas antes de pasar al ítem D donde vamos a resolver el sistema de ecuaciones por superposición hay una consulta que dice che profe van a ver ejercicios como en óptica que teníamos láminas que te cambiaban de polarización no vamos a ver a ver no no vamos a ver polarizadores no vamos a ver láminas de cuarto o de onda eso ya lo aprendiste en física 2 casi no vamos a ver polarización en este en esta guía a ver no no vamos a ver estamos llenando baches de física 2 ahora que sabemos un montón de las ecuaciones de Maxwell pero esas cosas se asumen conocidas de física 2 no sé si querías consultar algo específico polarizadores claro Lucas pregunta ¿pero existen en las ondas electromagnéticas en general polarizadores? sí esos son los que usabas los que usaste en el agua 2 eran polarizadores los que hiciste los que usaste en los experimentos de pizarrón de física 2 sí era con luz no bueno también lo hiciste no está en el agua lo hiciste solo con luz visible lo hiciste también quizás con otras longitudes de onda bueno no sé qué se hace ahora en el agua 2 pero son ondas electromagnéticas claro sí existen o sea bueno hay distintas propiedades y los medios actúan diferente en función de la longitud de onda o de la frecuencia de la radiación pero en general las propiedades sin irse a extremos muy especiales siguen siguen manifestándose para un amplio rango del espectro electromagnético o sea hay polarizadores que consorden una una oscilación digamos una perturbación en un sentido y no en otro como el físico ¿no? pero que funciones entendí igual siempre un medio te cambia la fase el siguiente va a cambiar la polarización ¿no? sí por supuesto recuerden de física 2 que bueno también lo estamos viendo acá ¿no? y lo comentaron en la teórica había muchas maneras de cambiar la polarización de una onda solo con estos elementos de la amina o polarizadores que absorben una oscilación una perturbación en una dirección particular se podía hacer polarización por reflexión se acuerdan del problema del fotógrafo en física 2 según la la polarización transversoeléctrica o transversomagnética se podía eliminar una una amplitud de la onda reflejada ese es un problema que vamos a ver creo ese sí lo vamos a ver como caso particular de una reflexión en la práctica y en la teórica es decir de ángulo de Brewster estoy hablando sí eso Janino gracias pero bueno creo que quien era Lucas se refería si vamos a trabajar con polarizadores o si existían también para otro rango de las frecuencias del espectro y si existen y no vamos a trabajar en esta práctica con láminas o polarizadores bueno paso avanza un poco porque se me empieza a ir el tiempo vamos entonces a resolver este problema con lo que llamábamos en la guía como el método alternativo y mucho más práctico que es bueno voy a seguir precisamente el orden en que lo enuncia en que lo narra la guía que es que notemos primero que en la segunda interfase tenemos un problema de tres ondas que teníamos las dos en el medio de dos más una transmitida en el medio tres y que ese problema lo tenemos resuelto por los coeficientes de Fresnel que ya resolvimos en el problema uno es decir los respectivos coeficientes de Fresnel para esta interfase entre el medio dos y tres que estarían dados por lo que llamaríamos T dos tres o R dos tres es decir lo análogo a lo que calculamos en el problema uno pero ahora con índices dos y tres es decir siguiendo desde el dos hacia el tres entonces podríamos podemos directamente decir que la transmitida la amplitud de la transmitida que llamamos E sub T es igual al coeficiente de transmisión por la E dos más con la fase y ahí puse un epsilon que debería ser una E eso es un desastre para pasarles el limpio para subir este apunte en limpio después acá lo que dice es E dos más por E a la I alfa dos que es la amplitud compleja con la que llega la esta que estamos interpretando como incidente en el medio tres del dos al tres y para la otra palabra reflejada en el medio dos tres podemos escribir entonces que E dos menos con su respectiva con su respectiva de fasaje E a la menos I alfa dos es R el coeficiente de Fresnel dos tres por de nuevo lo que está incidiendo en esa interfase que es E dos más por E a la I alfa dos bien entonces lo que dice lo que nos lo que nos incentivaba la guía para resolverlo de esta manera es que nos damos cuenta que si planteamos eso tenemos como dos incógnitas ya despejadas o eliminadas de un plumazo decía que es precisamente lo que lo que estamos lo que estamos obteniendo ¿no? o sea si pudiéramos saber cuánto vale E dos más ya tenemos E sub T y E dos menos a partir de notar esto que estamos diciendo y por otro lado para la primera interfase podemos utilizar un método de superposición que obviamente también es válido para estas ecuaciones de ondas propagantes en tres dimensiones son ecuaciones lineales podemos superponer por eso también podemos hacer cubrir con ondas planas así simplemente sumando como comentaba recién Pablo entonces vale el principio de superposición también en este caso dinámico y entonces lo que vamos a hacer es descomponer el problema de la descomponer el problema de la primera interfase en la superposición de dos problemas de nuevo ya conocidos como problemas de una interfase con tres ondas como resolvimos en el problema 1 antes de pasar ahí había como estaba comentando Lucas fíjate los ah bueno sobre polarizadores no me meto avísame si no bien entonces la idea para la interfase 1 entonces es descomponer este problema que teníamos con una incidente acá lo dibujé horizontal y antes veníamos con las fases verticales pero este sería el medio 1 y este sería el medio 2 no teníamos en el medio 1 la incidente la reflejada en el medio 2 teníamos las que llamamos E2 más menos la idea es pensar esto como la superposición de dos problemas conocidos que son nada más y nada menos que esquemáticamente estos dos problemas de acá de tres ondas en una interfase para usar los coeficientes de Fresnel es decir al descomponerlo de esta manera fíjense que ahora la reflejada en el medio 1 debería ser la suma de esta E1' más esta E1' y la transmitida en el medio 2 debería ser la suma de esta E2' más esta E2' de forma tal que este problema sea equivalente a la suma de estos dos y como hicimos en la segunda interfase hacemos uso de los coeficientes de Fresnel para escribir cada una de estas E1' o E1' E2' o E2' en función de las anteriores por ejemplo como decíamos recién la reflejada en el medio 1 va a ser la E1' que podemos escribir como R12 por EI más la E1' que podemos escribir como la transmitida desde el medio 2 hacia el 1 de la E2' es decir la transmitida del medio 2 hacia el 1 por la E2' ¿se ve? o sea E1' es T21 por E2' y es lo mismo para la descomposición que hicimos de la E2' la E2' la podemos escribir como la transmisión de la incidente como vemos en este problema de acá y la E2' la podemos escribir como la reflexión de esta incidente como vemos en este problema de acá o sea R21 con estos índices intercambiados ¿no? del 2 hacia 1 por la E2' esto es muy sencillo de ver una vez que te lo cuentan y bueno simplifica enormemente las cuentas fíjense que de acá despejar cuánto vale esta E2' que era lo que teníamos acá como parámetro para despejarlo todo es una huevada o sea podemos despejar E2' más en función de I a partir de este sistema de ecuaciones y luego directamente obtener el campo reflejado y el transmitido con las primeras ecuaciones que habíamos planteado en el medio 2 son parámetros de espejes lo dejo para que los chequeen y obtienen entonces el coeficiente de reflexión del problema de las dos interfaces y el coeficiente de transmisión referido a la transmitida en el medio 3 y el problema de las dos interfaces para llegar a esta expresión van a tener que usar algunas propiedades algunas propiedades generales que se cumplen para los coeficientes de Fresnel como por ejemplo esta que está acá que el producto de Tij con Tji es igual a 1 menos el Rij al cuadrado fíjense que no voy a decir nada más en esa instancia y bueno también que el Rij es menos el Rji pueden fijarse en las expresiones anteriores que esto se ve rápidamente y esto también lo pueden chequear a mano o con algún programa de cálculo para tampoco perder mucho tiempo en demostrar esas propiedades y acá no sé qué puse con dónde son los coeficientes de refusión también son las interfaces como calculamos en el problema siguen las preguntas sobre los polarizadores los de Juanico que se encargue de eso y bueno tenemos entonces resuelto este problema una pregunta ¿estás usando el convenio de suma cuando decís TJ por TJI? no, no es un producto de 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 esos dos coeficientes está bien la pregunta sí pero no, no es ninguna suma te podés dar cuenta si miras el lado el lado derecho donde sobra no no puede ser confuso tenés razón sí es el es el TJ que va que puede tomar valores 1, 2 o 3 pero no hay suma es poniendo algún valor para ahí y algún valor para J gracias por ok gracias bien entonces acá resolvimos el problema de las dos interfaces para un medio lineal para tres medios lineales y homogéneos que nos va a servir para analizar bastantes casos diferentes casos que aparecen en esta guía y lo que sigue es evaluar en un caso particular de este problema que es un par de preguntas de un análisis que podemos hacer de un problema más particular a partir de tomar incidencia normal de la onda de incidente Juliana preguntaba pregunta de vaga dice ¿puedo meter todo en algún minicódigo y resolver? sí puedes hacerlo sí 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 totalmente totalmente si confías en tu capacidad de programación siempre va a ser mejor que hagas eso y está bueno que se acostumen a hacerlo sobre todo para estas cuentas que no suman mucho más que un ejercicio algebraico lo que sí está bueno son los métodos como esta superposición o darse cuenta de cómo poder plantear las cosas en la primera interfaz y bueno planteo las ecuaciones en sí bien no de nada Juliana ¿cómo estamos de tiempo? son casi las nueve bueno pasemos rápido por los ítems C y D de este problema y hacemos un intervalo en el ítem C nos piden que tengamos incidencia normal ahora tita 1 es igual a 0 y que calculemos el promedio temporal de los vectores de de-pointing en cada una de las regiones de este problema recuerdan que el vector de de-pointing era un flujo de energía electromagnética en una dirección de propagación y lo podíamos calcular de esta manera esta era la definición que habíamos obtenido en la teórica para este vector flujo de energía que salía del balance de energía esto me hace acordar que tenía que hacer un comentario de la guía 4 pero lo voy a hacer después del intervalo para no mezclar acá y bueno nos pedían en particular que lo calculáramos en todo el espacio en los tres medios y bueno para hacer este tipo de cálculos hay que prestar especial atención a que estábamos trabajando con campos complejos y debemos tomar la parte real para hacer un producto ya porque el vector de de-pointing o cualquier producto entre campos ahora ya no es una operación lineal y bueno tenemos que ser cuidadosos de primero pasar la parte de tomar la parte real y después hacer el producto pero en particular como nos piden que calculemos el promedio temporal del vector de-pointing podemos usar una propiedad que seguramente ya conozcan de haber trabajado con campos complejos en otras materias o que dieron en la teórica que es la que se denuncia aquí que dados los campos escritos como la parte real de un complejo su promedio temporal es un número entero de periodos t lo pueden hacer a partir de calcular un medio de la parte real de A por B conjugado donde A y B acá son las amplitudes que estaban apareciendo en la expresión compleja de los respectivos campos esto también lo usaron si llegaron a repasar y a completar los cálculos de la clase anterior ya lo veníamos usando en la guía 5 y lo usamos para calcular también el promedio temporal justamente del vector de-pointing y bueno es algo que se tienen que acostumbrar a utilizar y además les propongo que lo demuestren es una es una pavada hay que hacer un par de cuentas también en todos lados si lo quieren chequear calculen el promedio temporal de calculen esto que está acá explícitamente a partir de 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 tomar la parte real de estas expresiones y vean que les queda este resultado bueno en particular para para el medio 1 lo que tenemos es que tanto E como H es la superposición de dos dos oscilaciones dos ondas la incidente y la reflejada así que en este producto de vector tenemos que incorporar esa superposición tenemos dos contribuciones y como queremos el promedio temporal ya estoy aplicando esta fórmula introduciendo un factor con medio y tomando la parte real de este producto con el segundo factor conjugado una pregunta que dice Gabriel no entiendo cómo se traduce la expresión promedio temporal de A por B a S siendo S E por H bueno acá está se traduce de esta manera en definitiva tenés el producto de dos magnitudes que en este caso son son vectoriales y bueno el producto vectorial involucra diferentes componentes de esos vectores pero si lo mirás descompuesto lo que terminás teniendo son productos de entre dos componentes complejas ¿no es cierto? y bueno eso se puede a partir de la linealidad de cada uno de estos términos o sea de lo que aparece acá y de lo que aparece acá podés escribirlo separadamente como la superposición a cada uno de esos términos bueno en particular el segundo término de este producto que aparece acá le tenés que poner conjugado o sea el conjugado para todos los términos que aparecen en este segundo factor o sea hay un producto vectorial que no estoy viendo A vale para cualquier producto entre A y B sí vale para cualquier producto entre A y B que puede sí o sea sí 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 en definitiva o sea uno yo acá les propongo demuéstrenlo para un producto entre dos magnitudes escalares como pueden ser una vez proyectadas sobre una componente sobre una dirección las componentes de dos vectores o sea una vez proyectadas son como escalares entonces yo les propongo demuéstrenlo para dos escalares o sea para dos escalares A y B que sepan escribir de esta manera o sea que escriben de esta manera demuéstren eso que tal bueno entonces estábamos que para el medio 1 teníamos que considerar que tenemos E y H es una superposición de dos cosas el incidente y la reflejada entonces escribimos explícitamente esas cosas también para empezar a simplificar la cuenta lo que vamos a tener que hacer es usar estas propiedades que habíamos visto de cómo escribir los campos magnéticos en función del eléctrico esto no es el caso de ondas planas lo podemos escribir así directamente a partir de este versor K que nos indica la dirección de propagación si tenemos definido ese vector K ese versor K y también va a ser útil utilizar la propiedad en esos cálculos auxiliares de que E es perpendicular acá porque acá vamos a tener que hacer productos vectoriales de E con cosas que van como K por E con otro producto vectorial si se fijan a simple vista o a grandes rasgos lo que les está quedando al hacer ese producto va a ser una cosa de esta pinta donde ya reemplacé todos los H en función de E de los respectivos E para los términos digamos no cruzados entre E lo que nos está quedando o sea por ejemplo para cuando hacen este por este lo que les está quedando es el módulo al cuadrado de la amplitud de este campo a partir de este conjugado que aparece por ahí y lo mismo para este no cruzado para el no cruzado correspondiente para los los uno menos los E uno menos y los H uno menos y después van a aparecer términos de interferencia a partir de los cruzados esos son los típicos términos de interferencia que también conocemos de física 2 cuando hacíamos los problemas de interferencia entre dos ondas en este caso tenemos dos ondas propagándose en un mismo medio así que tenemos estos estas esta interferencia en los hipotéticos planos de de FISO no sé cómo se llamaban bueno a medida que uno mide distintos planos puede tener diferente de interferencia a partir de la fase con la que llega a esos planos pero particularmente el problema nos pedía esto está desarrollado vagamente con este término de acá para un caso general pero el problema nos pedía particularmente que trabajáramos con incidencia normal en cuyo caso tenemos que el versor K1 más difiere en un menos del K1 menos en particular K1 más es en Z versor según como hemos elegido las cosas y en ese caso lo que nos queda es sencillamente que lo que aparecen son estos productos estos productos nada más nosotros estos términos de interferencia en ese caso se van a anular y nos queda entonces una expresión de esta pinta donde ya hemos reemplazado ya reemplacé el E1 menos en función del E incidente o sea el E1 más lo puso en función del E incidente que era dato y el E1 menos también lo puso en función del E incidente a partir del coeficiente de reflexión el E1 más